Hospitalización por infarto. Mercedes Milá confirma la triste noticia sobre Isabel Pantoja. Isabel Pantoja fue una de las apariciones más llamativas de la entrevista de Mercedes Milá en el programa Joaquín el Novato. La aristócrata le brindó sus conocimientos al futbolista Joaquín Sánchez Rodríguez para convertirse en un gran entrevistador. Para ello, la presentadora le mostró a modo de ejemplo pequeños fragmentos de las entrevistas que realizó a lo largo de su extensa trayectoria. Un fragmento que llamó mucho la atención fue el de una muy joven Isabel Pantoja que era entrevistada luego de la muerte de su esposo Francisco Rivera. Mercedes Milá comentó que las intenciones sobre este reportaje eran que la cantante abriera su corazón, puesto que después de la trágica muerte del padre de su hijo tendría mucho que decir. Milá goza de una buena relación con la artista gracias a estas entrevistas por lo que comento que si la volviese a entrevistar el día de hoy, luego de años de ese primer encuentro, le diría, ¿sabes cómo se escribe la palabra perdón? Se lo diría para desconcertarle un poco. A estos dichos, la mítica entrevistadora agregó que la tonadillera debe hacer un ejercicio de perdón con extrema urgencia para finalmente cerrar las heridas de rencor y odio que le produjeron todos los conflictos pasados con su hijo Kiko Rivera. Ante estas declaraciones un fascinado Joaquín le preguntó cuál sería la pregunta que le haría ahora la intérprete de Marinero de Luces para romper el hielo a lo que ella le contestó que la pregunta que le haría sería si realmente valió la pena todo lo que ha pasado la cantante.